Directamente en vivo arrancando el programa ya, ahorita señores, nos vamos de inmediato hasta Jesús María, donde ha sucedido un desalojo ahorita, en este momento, de último minuto, cosas en las calles, un hombre que habría sido desalojado injustamente, Frank Artilazo, está en este punto, buenas tardes Frank. Muy buenas tardes, lamentable la situación, lo que tiene que vivir una familia, las personas que son desalojadas, sean las circunstancias que sean, padecen el frío en la calle y aquí están las cosas de esta familia Rodríguez. En la cuadra 20 del general Garzón en Jesús María, se está moqueando y podemos acercarnos, han dejado el frejol a mitad de hacer, llegó la policía, sacó sus cosas y estos ciudadanos están en la calle. Por aquí, podemos observar algunas cosas, otros vecinos han ayudado a guardar sus pertenencias, una vecina nos indican de que estarían dándoles, pues, auxilio, una habitación para que descansen la familia Rodríguez esta noche y vamos a conversar con algunos de los vecinos que se encuentran por esta zona. Miren, todo está en la pista, son muchas cosas, una vivienda multifamiliar, aquí en la cuadra 20 del general Garzón. El señor Juan José Rodríguez nos estaba indicando la situación que estaban pasando, principalmente, coméntenos señor, ¿por qué? ¿Cómo fueron ustedes desalojados? Bueno, acá ha habido una supuesta simulación de venta, nosotros hemos cancelado completamente el predio, todo el inmueble, la cuadra 20 de Garzón, acá registra mi número, lo veo acá, mi padre es una persona mayor de edad. ¿Cuántos años tiene usted, señor Juan? ¿Cuántos años viviendo acá? Aquí tengo 50 años. 50 años, papito, usted está en la calle, los han desalojado, ¿qué sensación tiene ahora? ¿Qué voy a hacer? Me da ganas de llorar, mi cólera, mi sentimiento, lo triste cuando me viejo, ya se le van las fuerzas. Ay, Dios. El señor Juan nos estaba indicando de que había comprado a la dueña hace muchísimos años la vivienda, este predio de aquí. Vamos a hablar con el señor, Fran, lo que dice el señor es que lo triste es llegar a ser viejo y no tener fuerzas para defenderse. Le han sacado todas sus cosas de Jesús María, miren, su colchón, sus frejoles recién que estaba cocinando. Estamos en vivo y en directo, Fran, y tú nos estás mostrando la desgracia de esta familia, que ahora queda de la calle, va a dormir en la calle, que te cuente dónde va a dormir. ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde va a dormir el señor Juancito? ¿Dónde va a dormir? A veces a cinco. ¿Dónde va a descansar esta noche? ¿Usted mantiene de dormir? Sí, no tenemos dónde ir. No tienen dónde dormir, nos está indicando. Esta familia, un señor de 85 años, está en la calle. Y piden ayuda a las autoridades que puedan ver este caso, que hay un modus operandi detrás. Señor Juan José, ¿nos puede comentar nuevamente qué es lo que está pasando? Sí, como te mencionaba, el día de hoy, en la mañana, nueve y media, ha venido el señor César Enrique Mendoza Monge. Esa es la persona que está vinculada anteriormente a otras usurpaciones de terrenos. Está metido también en tráfico de terrenos. Ha estado indicado ya. Y su estafador segundo ha sido este Kevin Bravo López. Esa persona, nosotros, como defensa, le hemos mandado más de cinco o seis escritos y nunca nos ha respondido. Hay un modus operandi porque hay casos similares, nos estaba indicando. Sí, así es. En San Juan de Luriguancho también ha habido con la misma persona César Enrique Mendoza Monge. Ellos son los que nos han desalojado, como usted lo puede estar viendo. Ahora, no tenemos sinceramente dónde ir. Tenemos hijos menores y mi padre es una persona mayor. Y curiosamente, ayer también tocamos ese caso de tráfico de terrenos y se mencionó a ese tal Kevin Bravo. Atención a estas autoridades, por favor, por este caso. Si nos podemos acercar un poco, aquí hay otras personas, también parte de la familia Rodríguez. Vamos a tratar de conversar. Señora Carla, usted nos estaba indicando de que están pasando una situación muy problemática. Tienen muchas cosas, se acerca la noche. Y si podemos avanzar un poco, vemos de que la municipalidad podría también tomar cartas en el asunto por las vías públicas. Y los delincuentes de noche, ¿qué van a hacer con sus cosas? No sé, estamos viendo la forma de dónde llevar nuestras cosas, de dónde dormir. Yo tengo tres menores de edad. ¿Tres menores de edad? De edad, tengo ahorita lo bueno que están en el colegio y solamente... ¿A qué hora empezó el desalojo, Frank? ¿Cómo fue el desalojo? Los agarraron por sorpresa, estaban cocinando los frejoles que han mostrado. Los sacaron a empujones con violencia. ¿De qué manera fue este desalojo? A ver, ¿a qué hora fue el desalojo? ¿Y dónde se encontraban ustedes? ¿Y qué hicieron en ese momento? Bueno, yo estaba adentro cocinando, ¿no? Y mi esposo sale. Es decir, avancemos. ¿Ingresan por aquí, llegan por aquí los agentes de la policía acompañados con quién? Con la fiscal y un grupo de personas que son los que se encargaron de sacar las cosas. Y los matones de Mendoza. Y los matones de Mendoza también. Mirá, matones de Mendoza. Señor, que ustedes están indicando que hace la compra fraudulenta del terreno. Y aquí, como podemos observar, si nos podemos acercar, han soldado, han cambiado la chapa ya. No voy a ingresar a la casa, ya no puedo. No podemos entrar. El día viernes que fue feriado la semana pasada, viene un señor, que acá tengo su imagen, su foto. Vino acá a amenazar, no sé, decirle que sí, que ustedes van a ser desalojados. Porque la vez pasada vino y la cámara de la lavandería vino a hacer preguntar, según él. Esta casa les corresponde a ellos, Fran, de donde han sido desalojados. Esta quinta, ellos han vivido cuántos años. Tienen la documentación de que, como nos dice el señor Juan Rodríguez, el anciano de los 85 años, que sí tienen las documentaciones de pagos. O sea, es dueño de la casa. Recibos, todo. ¿Cómo está el día? Todos recibos, pagos. Todos los dueños de la casa. Prácticamente sí, pues. ¿Qué es lo que habría ocurrido entonces, todo? Que todo ha sido una estafa, que la casa se ha casado de una persona a otra, ha habido plata de por medio. La casa la han regalado por unas cuantas monedas, o sea, ni siquiera es el valor de esta casa. ¿Dónde van a dormir ahora, Fran? Porque todas sus cosas están afuera. La olla con los frejoles, la cama, la ropa, los tenedores, las cucharas, todo está en la calle, Fran. Van a armar ellos su carro afuera, se van a ir, van a volver a entrar. Quieren entrar, me dice. ¿Van a entrar a su casa? Así es, nos están indicando que no tienen dónde descansar. Algunos vecinos les están prestando lugar para guardar algunas cosas, pero esta familia no tiene dónde dormir y sus cosas podrían perderse, podrían ser robadas. Así que hay mucho, mucho por auxiliar a esta familia, tienen muchas necesidades. Y si podemos avanzar, ¿cuánto tiempo irían en esta zona? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a meter a la casa? ¿Van a ingresar a la casa? Ellos ahorita en vivo, porque lo que tengo entendido es que quieren recuperar su casa. Fran, ¿van a meterse ahorita? Ellos han sido desalojados hace unos minutos. Estamos en vivo desde Jesús María, señores. En vivo y en directo, sí. En la 19 de la cual la Garzón, sí, la 19 de Garzón, con el cruce de Estados Unidos. Han desalojado a una familia de una vivienda que ahí se les corresponde, Fran. ¿Van a ingresar ellos? ¿Van a entrar? ¿Cuántos matones? No van a poder ingresar, la chapa está cerrada, soldada. ¿Cuántos matones fueron las personas que llegaron también el día de hoy para sacar? 10 personas. 10 personas. Sí, 10 personas. ¿Llegadas a quién? A César Enrique Mendoza Monge. El acusado de este caso. El acusado de este caso. Esa es la foto de una persona que viene en algún momento a identificarse y mencionó que él era el dueño. ¿Qué es lo que él dice aquí? A ver, si nos ruso. Yo estoy comentando en esos momentos que menciona y la está victimizando a la señorita de la lavandería, diciéndole, haciendo mención que ellos son los nuevos propietarios del local. Y esa sería la cuarta vez que viene el señor a ajustarlo. ¿Cuánta gente lo ha desalojado, Frank? ¿Cuántos, para ellos, presuntos matones que según menciona los habrían desalojado? ¿Cuánta gente le sacó sus cosas a la calle? ¿Cuántas personas entonces llegaron para sacarle sus cosas a ustedes? ¿Estas 10 personas o fueran más? No, acá han venido más de 35 personas. ¿35? ¿35? 35 personas. Aparte de los policías. Aparte de los policías. Aparte de los policías. Esa es la situación y vemos que algunas cosas se han tenido que regar al piso, se están ensuciando y los jóvenes están saliendo de sus colegios, algunas personas adultas y la situación aquí es de caos total. Esta familia está abandonada, no sabe dónde descansar y sus cosas regadas en las calles. Aquí el señor Juan Rodríguez, un octogenario, está prácticamente muy asustado. Está triste. Porque sus cosas se están perdiendo prácticamente. Señor Juan, qué lamentable que está pasando todo esto. Algún pedido de nuestras autoridades, quizás usted es un hombre trabajador, usted es un hombre luchador, está padeciendo este problema. Me indicaba que no le deseaba que nadie pase este problema antes de salir al aire, me dedicaba a usted. Así es, a nadie le deseó esta maldad que nos han echado, este es un abuso, un atropello a una persona de 85 años. ¿Usted le compró la casa a la dueña anterior? No, no era la casa, lo compré como terreno. ¿Como terreno? ¿Usted lo construyó? Yo le construí. ¿Cuánto invirtió de dinero? No, no le construí un borracho, no le comencé a dar en partes. Que nos muestre su colchón, Frank. 70 mil dólares de inversión, más o menos, 70 mil dólares de inversión. Aquí duerme usted, en este colchón. ¿En qué colchón dormía él? Ahora lo va a armar en la calle. En este colchón, aquí están sus frazaditas, aquí están sus maletitas, su colchón, y están en la calle, todo está en la calle. Qué tristeza, ¿no? Bicicletas, colchones, todo se está perdiendo, se está deteriorando y algunas cosas han estado rompiendo. Se rompió un pisco también a la hora de sacar, ¿verdad? Claro. Sí, así es. Según lo que dicen los denunciantes, señores, en el contexto de esto, que está mirando esta denuncia en pantalla, en la cuadra de 19 Garzón, aquí cerca, en Jesús María, donde también hay desalojo, donde mucha gente es desalojada injustamente, así como en otros distritos. Ahorita, el denunciante, el señor, ¿cuál es el nombre, Frank, del denunciante? El denunciante es Juan Rodríguez. El señor es Juan Rodríguez. Es una cuadra llena de cosas, ¿no? Juan Rodríguez y el hijo es Juan José Rodríguez. Ah, es toda una cuadra llena de cosas. Está lleno de cosas. Ajá. Es toda una cuadra. Claro, es una vivienda multifamiliar. Han estado viviendo los hijos de Juan José, cerca de cuatro, los nietos, sus parejas, y aquí están las cosas. Miren, podemos observar aquí algunas cosas que se han perdido, porque han roto, han tenido que sacar, la puerta ya no vale para otro marco, la ventana está destruida, el vidrio, el espejo, miren el espejo. Ahora, Frank, ahí porque vemos estantes de bodega, también raps de bodega, ellos tenían una bodega ahí. Señor Juan, disculpe, ¿a qué se dedicaba usted? ¿A qué se dedicaba usted? Yo soy una persona independiente, trabajo, tengo mi local de reparación y mantenimiento de impresoras en Wilson, y ya por este motivo mi esposa me ha llamado y he tenido que venir en emergencia porque mi madre se ha descompensado y mi padre también tiene problemas en las piernas que no puede movilizarse. Ok, Frank, vamos a hacer una cosa, hagamos un llamado al municipio de Jesús María para que se acerque con Serenajo en esta zona. Frank, quédate ahí por favor, a la espera de Serenajo de Jesús María, que llegue a este punto, a poder salvaguardar la salud de los ancianos que están en la calle, literalmente expuestos en este momento. Vamos a estar atentos, porque ahora, señores, nos vamos de inmediato hasta Cercado de Lima, donde se encuentra Cheney Campos, señores. Cheney Campos.